Somos los principales culpables de nuestros resultados, dependen el trabajo de mucha gente. Tenemos el cuerpo técnico el más completo o el de más experiencia o el más ganador en estos momentos del fútbol mexicano. De mi parte obviamente apoyaría la continuidad del cuerpo técnico. Nosotros somos los principales culpables, José Ramon, eso dice, Vizuela, a nombre del plantel de Chivas. ¿Qué opinas de esta situación donde prácticamente dicen que Bucetich no tiene por qué cargar con las críticas? Que ha cargado con muchas críticas Bucetich desde el domingo, desde el partido contra Santos. Es que bueno que un jugador dé la cara por todo el equipo. Seguramente se han reunido los jugadores, han llegado a la conclusión de que ellos son culpables en un porcentaje altísimo sobre el técnico y sobre la directiva. Y Vizuela es el encargado de dar la cara por uno de los veteranos de las Chivas, un buen jugador que se entrega al campo, pero que no ha rendido como se esperaba la temporada pasada, Vizuela, en esta temporada. Me parece que es raro verlo, hubiera sido mejor todo el grupo, pero sale Vizuela, da la cara y dice, nosotros somos los culpables, Chivas, los jugadores somos los culpables. Faltan cinco partidos para Chivas, si son culpables se va a demostrar que si no califican son culpables. Si logran la calificación se quitarán un poco su culpabilidad y pelearán por el repechaje. Para mí es importante que haya un mea culpa, una autocrítica, un análisis así de un futbolista como Vizuela, que además yo respeto mucho, me parece que es uno de los jugadores que siempre trata de correr, que trata de estar alejado de temas de indisciplina. Es realmente un ejemplo y creo que lo que está haciendo es llamar a sus compañeros y decirle, señores, tenemos que ponernos las pilas en esta parte final de la temporada. El calendario de Chivas es sumamente complicado, empezando por el juego del sábado contra el América, perdón, contra Cruz Azul, que tiene once partidos consecutivos, va a llegar con once partidos consecutivos de ligas con triunfo. Y el resto del calendario también es muy difícil, José Radón, pero solamente los jugadores pueden cambiar la inercia de este Guadalajara y ya mostraron que pueden jugar bien el fútbol y la segunda parte con Santos juega bien. Eso es lo que dice él, que ellos son los culpables y solamente ellos pueden cambiar en algo esa inercia que caía sobre Buzetich, punto. De acuerdo. Bueno, ahora sí pasemos al Tigres América que se enfrentan el sábado, presumiblemente con acceso de público por primera vez en más de un año al Estadio Universitario de Monterrey. Es tan disparejo como dice la tabla, hay 16 puntos entre el equipo de Solari y el equipo de Ferretti. En ese momento sí, puntos es muy disparejo ahí, una diferencia terrible y abismal de puntos, 16 puntos. Ahora, en el campo de juego, Tigres ganó el último partido en el último minuto con un gol de Diego Reyes en el minuto 90. Tigres no ha tenido una buena temporada, no ha tenido una buena temporada entre la operación del Tuca, y el Tuca ausente por la cadera y algunos jugadores que no han rendido lo que se esperaba en Tigres. El América se ha escapado y se ha ido y el América ha adoptado un sistema un poco más europeo, como decías tú, del caso Solari, y Tigres sigue con su estilo de juego del Tuca Ferretti. Yo creo que es un partido que se vuelve parejo por la calidad que tienen algunos jugadores individualmente de Tigres en su cancha, juegan en su cancha, y el América va a competirle a Tigres. Es posible que Tigres, si quiere acercarse un poco a los punteros, tendrá que ganarle al América casi casi por obligación. Sí, es evidente, José Ramón, que han hecho campañas diferentes, de un extremo a otro casi casi, pero tú lo has dicho exactamente como es, un equipo que está ahí plagado de estrellas, de buenos futbolistas, el caso de Guiñac, el caso de Quiñones, el caso de Nahuel, el caso de Pizarro, Aquino, tiene buenos jugadores Tigres, Chaka Rodríguez, tiene buenos jugadores Tigres, pero no ha funcionado en conjunto. Yo creo que Tigres le va a hacer partido del América, va a encontrar la manera de competirle, y realmente José Ramón, el América, pues ha ido de un plan eficiente, pero jamás ha alcanzado un nivel espectacular. Todo el mundo creemos que el América puede seguir creciendo, ¿no? Pero ha sido muy eficiente, así de fácil, sin jugar muy bien y espectacular, ni mucho menos maravillosamente, ha sido eficiente y práctico. Ha ganado los partidos, Solari es eso, un técnico eficiente y práctico. ¡Gracias!